Bueno, y estamos aquí, lo tenemos en el piso, al doctor Carlos Laino, un investigador del AUNLAR que viene trabajando desde hace mucho tiempo en una investigación sobre el tratamiento del dolor. Este trabajo ha tenido repercusiones en todo el país y en el mundo también. Y recientemente ha sido invitado para dar una conferencia en un congreso sobre descubrimiento de medicamentos y tratamientos en Estados Unidos. Doctor, cuéntenos de qué se trata la investigación. Bueno, el tratamiento y también hicimos la formulación farmacéutica, se trata sobre el uso de morfina. La morfina tiene su aspecto positivo, que es la parte de calmar el dolor, pero la tiene la parte negativa, cuando el médico indica morfina, que es, hace referencia a los efectos adversos, los efectos que le hacen mal a las personas y también la tolerancia. La tolerancia significa que cuando uno usa morfina, cada vez tiene que aumentar la dosis para conseguir la misma eficacia analgésica. Con este nuevo tratamiento y esta nueva combinación farmacéutica, nosotros conseguimos anular o disminuir los efectos adversos y también la tolerancia. Dicho de otra manera, conseguimos modificar la parte negativa de la morfina con un nuevo tratamiento y una composición farmacéutica nueva. Bien, doctor. Cuénteme, ¿cómo llega usted, digamos, o cómo toma conocimiento la gente de Estados Unidos que lo invitó a participar de este congreso, de este encuentro? Cuando uno hace investigación y encuentra resultados importantes, cualquiera sea de ellos, uno los publica en revistas internacionales, que hay una gran variedad de revistas científicas, algunas con más nivel que otras, y según el impacto del trabajo de uno, busca las mejores revistas. Nosotros publicamos el año pasado este trabajo en una revista británica, que es muy importante, y a través de la organización de este congreso, toman contacto seguramente con esta revista, con nuestro trabajo. Les pareció interesante e innovador el tema y como consecuencia de esto llega la invitación para dar la conferencia. Usted fue el único argentino que estuvo participando, ¿verdad? Sí, había representantes de distintas universidades y también algunas compañías farmacéuticas de distintos países del mundo, pero de Argentina fue la única universidad que estuvo presente. Y además, estuve leyendo por ahí que participaron cuatro premios Nobel, ¿no? Exactamente. El congreso fue presidido por un premio Nobel que se llama Murrat, que es premio Nobel en medicina en el año 1998, sobre el descubrimiento de la nitroglicerina en las personas que tienen infarto, y después asistieron a otros cuatro premios Nobel más, lo cual habla de la magnitud del evento. Siempre premios Nobel relacionados con este tema de descubrimiento de nuevos medicamentos o nuevos tratamientos. Bueno, paralelamente se llevó a cabo otro congreso también en el cual usted participó desarrollando también el tema del omega-3, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se va a utilizar en este nuevo medicamento? Sí. Este congreso se hizo paralelo a uno de biotecnología y posteriormente que uno aceptó la conferencia, ellos me invitaron si querían participar con un póster, con otro trabajo. Y lo que hicimos fue presentar otro trabajo también relacionado con el dolor y los omega-3, que se presentó en forma de póster en este congreso que se hizo paralelo de biotecnología. Doctor, ¿qué imagen le quedó a usted? ¿Qué me puede decir de la gente, digamos, de la interacción que tuvo con la gente de otros países? ¿Qué reacción, qué respuesta vio de sus colegas, de los otros científicos y de la otra gente que entiende la materia, con respecto a esta investigación que usted desarrolló? ¿Cuál fue la devolución que tuvo? Bueno, por suerte, lo mejor que uno le puede pasar cuando da una charla o una conferencia es que le hagan preguntas. Realmente eso es muy positivo en lo personal porque demuestra que dentro del asistente hay personas que les parece interesante el tema y que tiene dudas. Y en ese contexto se hicieron varias preguntas. Muchos de ellos se acercaron posteriormente a la conferencia y manifestaron el interés por este tema innovador porque muchas veces los médicos, para conseguir calmar los efectos o disminuir los efectos de la morfina, lo que hacen es combinar con otro medicamento más. Pero al combinar otro medicamento que no es natural se complica mucho más la terapia. Nosotros lo que hicimos es buscar una sustancia natural, como es los omega-3, y de esa forma disminuimos los efectos adversos. Entonces eso le llamaba la atención, digamos, el tema innovador. ¿Por qué había elegido el omega-3? Una serie de preguntas muy interesantes. Bueno, y ahondándonos un poquito más en el impacto que esto puede llegar a tener, porque, digamos, estamos viendo como todo el trasfondo, toda la investigación y los estudios, pero finalmente, a veces uno cuando piensa en la morfina, piensa en un medicamento fuerte y que lo usan determinados tipos de pacientes. Digamos, finalmente el impacto que podría llegar a tener este medicamento, ¿cuál sería? ¿No reemplazaría la morfina? Bien, dos cosas para comentar. Primero, cuando uno tiene, y los pacientes particularmente, usan morfina, tiene temores de ser un drogadicto, de pasar, de calmar el dolor a ser un adicto a la morfina. Nosotros hicimos un estudio en Córdoba con animales sobre un modelo de drogadicción y vimos que esta combinación nos favorece al consumo de morfina. Y eso es muy bueno, y lo que preguntaron en Estados Unidos. Si esta nueva combinación, uno se haría adicto al consumo de morfina, por más que tenga un problema de dolor. Eso fue descartado. Y el otro tema, contestado a tu pregunta, no reemplazaría la morfina, sino sería una nueva formulación farmacéutica, una novedosa formulación farmacéutica, que disminuiría los efectos adversos de la morfina. Muchas veces los pacientes comienzan con la morfina, se ponen contentos porque el dolor calma, pero después comienza con los efectos adversos, inclusive la tolenasia, y tienen que suspender el tratamiento. Se complica esa situación, no solamente por el paciente, sino también por parte del médico. Doctor, recién usted hacía referencia a algunas pruebas que se hicieron en Córdoba. Yo quiero preguntarle, ¿quiénes estuvieron trabajando en esta investigación? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, esta investigación aproximadamente comenzó hace 6 años, 6, 7 años, y la gente de Córdoba que se agregó a este proyecto, fueron los que diseñaron la formulación farmacéutica. O sea, el comprimido que si tenemos éxito en la parte final, llegaría a comercializarse. Entonces, no solamente ya tenemos a punto el tratamiento, sino también la posible formulación farmacéutica, la posible cápsula que contendría los dos compuestos. Bueno, finalmente yo suelo hacer esta pregunta, digamos, a los invitados, a la gente que viene y nos visita, porque me interesa, digamos, entender un poco por qué hacen lo que hacen. Usted trabaja aquí en el CENIT, ¿verdad? Sí, correcto. Y, digamos, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo, de realizar este tipo de investigaciones con los jóvenes, con los colegas? Bueno, tiene muchas partes, así como tiene una parte áspera que es el hacer un experimento, muchas veces no sale y que volver a insistir o la lasga ahora, y que a veces uno trabaja un sábado, un domingo, tiene una parte que es realmente apasionante, que tratar de buscar cosas nuevas que no existen. Eso se suma muchas veces a los alumnos profesionales egresados al aula que están motivados y se suman. Eso es muy gratificante. Y, bueno, el sueño de uno, en lo personal, sería, ya que estoy en la parte farmacéutica, hacer un tratamiento o una formulación farmacéutica, y que eso no solamente quede plasmado en una revista científica, sino que quede para el beneficio de la gente. Ese sería mi sueño. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por visitarnos. Felicitaciones por el trabajo que realiza todos los días. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con el último bloque.